Vamos, ayúdenme a bailar y aplausos, vamos, palmas Que bonito baile la colombiana Si la saben, ayúdenme a cantar, vamos Yo sin conocerla le di mi corazón Hoy que estoy en la ceiba me muero de emoción Yo sin conocerla le di mi corazón Hoy que estoy en la ceiba me muero de emoción Vamos, coro Azul, 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 tú, cielo azul Azul, 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 tú, mar azul Azul, 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 tú, cielo azul Azul, 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 tú, mar azul Es mi novia ceiba, tierra de calor Todas sus palmeras me inspiran amor Es mi novia ceiba, tierra de calor Todas sus palmeras me inspiran amor Vamos, palmas Yo sin conocerla le di mi corazón Hoy que estoy en la ceiba me muero de emoción Yo sin conocerla le di mi corazón Hoy que estoy en la ceiba me muero de emoción Azul, 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 tú, cielo azul Azul, 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 tú, mar azul Azul, 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 tú, cielo azul Azul, 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 tú, mar azul Es mi novia ceiba, tierra de calor Todas sus palmeras me inspiran amor Que el dovia ceiba, tierra de calor